Ha circulado en redes sociales esta fotografía y otras en las que se ve a Juventud Guerrera al lado de Conan, Laredo Kid, Samurai del Sol y Taurus en Impact Wrestling. Esta es otra de las fotografías. Sobre esto se ha especulado si Juventud Guerrera va a regresar a AAA o no, si hay un acercamiento con Conan para esto. La verdad es que una fotografía por sí misma no indica nada. Hay que recordar que Juvie estaba programado y fue anunciado para el pay-per-view Bound for Glory el 22 de octubre y ahí se presentó justamente como parte del Team México con los mencionados. La fotografía en sí misma no indica que él esté cerca de AAA, pero nada es imposible en la lucha libre. Hay que recordar que Juventud Guerrera y Conan tienen una amistad que data de muchos, muchos años atrás y que ha tenido sus altibajos, momentos malos, momentos buenos que ya todos conocemos, pero son amigos personales. Al final del día los amigos se pueden pelear y reconciliarse. No hay que descartarlo del todo, pero esta foto en sí misma no confirma nada. Suscríbete a The Lucha Station.